Música Muy buenas chicos y que estamos aquí otro día más en otro vídeo de Minifútbol Yo soy Minikeiser Gas y chicos hoy vamos a darle cañita al reto de Daniel Parrado Que es nada más y nada menos que jugarnos una legend perdiendo todos los partidos por 3 goles desde el principio Y a ver si somos capaces de remontar Aunque dicen que encima me han tocado unas recompensas interesantes En la cual vamos a poder subir nada más y nada menos que si la ganamos al señor Chris Uno de mis titulares en el equipo así que hay que ganarla a toda costa Antes de empezar con la ley lo que voy a hacer es mandar un super saludo a Rigoberto Hernández Desde aquí tío un super saludo y disfruta de los vídeos del canal Y bienvenido a la familia Minikeiser ¿vale? Y luego tenemos aquí la equipación de Venezuela Y diréis ¿por qué Venezuela Minikeiser? ¿Por qué Everhaime me dice por favor Minikeiser podría jugar unos partidos con la equipación de Venezuela? Pues claro tío no nos cuesta nada Vamos a darle al play Vamos a ver si hoy por favor respétame programa Déjame grabar esto que me apetece bastante traer Vemos que por ahora ha cogido el dinero He estado haciendo unas pruebas a ver si funcionaba y parecía que sí Vamos a ver si no De todas formas chavales tengo que comentaros que me he pillado esto ¿vale? Que es una capturadora para traeros mejor calidad al canal Porque de eso se trata Así que chicos vamos a darle cañita como ya sabéis Para empezar simplemente tenemos que pues lo que voy a hacer es marcarme yo los goles lo más rápido posible Para no tener que sufrir luego a la hora de bueno pues esperar a que el rival me marquen los goles Y en este caso pues tarde más en poder darle la vuelta al marcador si se lo damos Así que bueno ya llevamos un 0-2 Aquí está Tanakiña con su hack trick grande Tanaka te queremos Y ahora chavales empieza lo bueno Fútbol total Aquí tenemos a nuestros jugadores preparados para este reto Tenemos aquí a Stoyer durmiendo Que vemos por aquí Álvarez, 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 Álvarez Y ahí está Ige Will Tengo que decir que estoy practicando He practicado al menos en algunos partiditos Lo que nos comentaba Sebastián en el vídeo suyo En el cual pues nos decía que si manteníamos el sprint Cuando sueltas parece que el jugador mantiene un poquito el sprint Y ahí puedes aprovechar para darle mucha más potencia al balón Tengo que decir que a mí no me sale siempre Estoy practicando Él me ha dicho que hay que tener un movimiento rápido de dedos En este caso pues voy poquito a poco Estoy practicando a ver si consigo hacerlo Porque sería como lo que os comenté en el mando Sacar un buen tiro Después del sprint Y bueno aquí se pone emocionante la cosa Nos meten un gol Tenemos que volver a remontar tres goles El primero no nos ha valido de mucho Pero en este caso tenemos aquí a Zulaik Que no se lo va a pensar Y vamos a meter el segundo del partido Dos goles antes de poder terminar empatando ahora mismo al rival Y bueno aquí tenemos otra vez a Zulaik Que se la va a piche Puede ser que esto es lo que diga él Que viene corriendo Tocas un poquito el botón de correr Y enseguida cargas el tiro Para meter un buen gol Ahora mismo estaríamos empatados 3-3 Si no nos hubiesen colado ese golazo el señor Mbappé Pero bueno aquí está otra vez Que madre mía El desmarque de Di Prieti Chicos ponemos un marcador 4-4 Antes de que termine la primera parte Y verdaderamente es lo mejor que te puede pasar en estos casos Vale ahora juegas el partido otra vez Aunque solo a una parte A ver quien de los dos consigue En este caso parece que el rival me deja que mis jugadores se marquen bastante En este caso mirad los pases que estoy metiendo No se si es porque ayer dije que iba a probar la alineación Que estaba jugando nuestro compil a 3-4-3 A ver si iba mejor Y los jugadores han puesto las pilas Y en este caso pues parece que los desmarques los estaban haciendo bastante bien Y esta alineación yo te digo Es de las que más me encanta Cuidado aquí que no la puede hacer Goldie En este caso ha fallado Bueno cuidado Buena recuperación de The Lion The Lion para Smiroff Smiroff va a abrir Va a esperar al desmarque de Di Prieti Que ahí está Y se cruce Y justito Justito Cuidado hay que recuperar rápido Ese Lannister es peligroso Y cuidado Uff Bueno saque de banda Mejor que Corner Ahí ese tiro ahí un poco Cuidado Uff 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 Familia La verdad es que esto Este reto me motiva A jugarlo Más que nada porque Levantar un partido 0-3 a veces es complicado Pero en este caso Es como No se tíos Me motiva Me motiva Y me dan ganas De darle cañita En este caso Pero ponemos por delante 79 Del partido Ponemos por delante Ahora hay que usar un poquito la cabeza Hacer fútbol total Como el que estamos haciendo Ya que el rival nos está dejando jugar bastante Bastante Bien al fútbol Y sobre todo Defender lo máximo posible Aquí es una falta un poco necesaria Porque Lannister se nos iba Con su sprint Y en este caso Para luego pararlo Iba a ser más difícil Porque sabéis el típico Cambio que tiene de jugador Este juego Que peca un poquillo en ese aspecto Ya que Cuando le das a cambiar Para que te toque otro jugador Más cercano A veces no Termina de hacértelo Más cercano Y nos mete gol En el minuto 89 Primer partido Se pone bastante Emocionante Cuatro minutos de añadido Vamos a ver Si nuestros jugadores Quieren subir Aquí está el ataque Y no tenemos a nadie Para coger Ese balón Primer partido Chavales Nos ponemos En gol de oro Cuidadito aquí Porque como siempre Empiezo emocionado Y a veces termino Pagando la emoción Vamos a ver si Azulay Hace el buen desmarque En este caso llega Y el cruce Ha sido un poquito justo Ha sido un poquito justo Pero Cuidado aquí Buena Cris Ese corte providencial Ahí vamos Vamos Desmárcate Dipri Desmárcate Dipri No llega ese balón Ahora hay que defender Otra vez chavales Y cuidado aquí Buena Cris Se está sacando Un partidazo aquí Nuestro defensa Y creo que esto Va a llegar a penaltis Primer partido Nos lo jugamos a penaltis Ya os digo No sé que es lo que ocurre Pero se marcan unos partidos Muy guapos Al menos En este caso Laniste se toca la nariz Eso derecha Y le piga el palo Vamos equipo Vamos Hace tiempo que No juego muchos penaltis El otro día volví a probar Y sigue funcionando Esto del centro Así que Mientras funcione Lo del centro No nos lo vamos a jugar A ningún lado En este caso Ha tirado al primero Derecho Segundo Es izquierdo Y están aquí Ni te la falta Estirar un poquito El brazo De todas formas Vemos ahí Ahí dice Will Ese portero Que aún no ha dado Señales de vida Por ningún lado Pero que Cada vez que juego Contra él Me parece que es un poco Coladero ¿Vale? Primero derecha Segunda izquierda Y en este caso No me he tirado No me ha dado tiempo Por estar hablando Pero bueno Aquí estás a él Y confiamos en ti Ese gol en centro Que no falles Tío Te queremos Y vamos Vamos chavales Vamos Pasamos el primer partidito No está nada mal Ahora importante No te petes Por favor No te petes No te petes Bien Y pasamos de randa Chavales Esto sí es bueno 2021 Harry Encantado de conocerte Tío Ha sido un placer Jugar contra ti Me has dado bastante caña Y eso es lo que nos mola Que nos den caña aquí Porque vemos En la parte de arriba Tenemos a David David Te quiero ver En la final Tío Aquí llega Álvaro Álvaro Lo siento tío Eres Álvaro Spanish Spanish tío Pero Voy a luchar A muerte A ganarte Ojo Mirar esa media 9-21 Nos mira como diciendo Mini Keiser No tiene nada que hacer Pero eso es lo que tú te piensas Aquí los Mini Keiser Vamos a tope Y en este caso Vamos a robar rápido Esa pelota Para Dársela a nuestro portero Taca en una quiña Que en este caso Mete su cuarto gol En esta competición Máximo goleador Indiscutible Aquí está el quinto Y vamos chavales Que falta uno más Para el sexto Ha hecho tres hat-tricks O sea Dos hat-tricks Uno en el primer partido Otro en el segundo Y ahora chavales Empieza lo bueno Vamos a darle La vuelta al marcador Como podamos En este caso Tenemos a Stoyer Que vamos a hacer un centrito Y ahí está Primer golazo Del señor Lannister Que es donde pone el ojo Ojo que empezamos otra vez Otra vez el partido Como antes 1-4 Recordar que este rival Tenía muchísima mayor media Que el anterior Así que vamos a tener Que pealear duro Por ganar este partido Que en este caso Está Smiroff Aquí espectacular Increíble El desmarque de Smiroff Simplemente hacía falta Eso chicos Esperar un poquito A que El defensa Que estaba cubriendo Smiroff Pues lo dejara suelto Y Que bueno Hicks ahí Esperando el fallo De su compa Y cuidado Que está aquí El señor Salah Que no lo había visto Cuidado Ese pase otra vez Para Park Que no puede ser Y nos meten otro Chicos Nos meten otro Este partido Si que se está Complicando Más de lo debido Recordar 920 de media Nos vamos 0-3 Esto Va a ser duro Pero Como dijo Nuestro compidisa No hay que rendirse Hasta el final Vale Así que Vamos a recuperar el balón En este caso Vemos que la presión Del rival Es brutal O sea No me está dejando respirar Y en este caso Nos han quitado el balón Eso era un gol Cantado Que en este caso Es que Es imposible Alcanzar A los jugadores Con esta velocidad Tío Mirad que Mambú es de los más rápidos En defensa Y fijaros Como se iba El señor faraón Sin mirar a nadie atrás Partido bastante complicado Minuto 56 Y aquí se puede complicar Más que en este caso Pues Tanakiña Pues no sé lo que está haciendo Está cogiendo Olivas Y bueno Aparte de meterse los goles En propia Pues no le apetece parar hoy Así que Cuidado con esto Porque Nos lo va a complicar Bastante Vamos Esto Lleva el minuto 64 Tres goles Hay que meter Chicos Al menos Llegar al empate Y ya luego No lo jugamos Todo a gol de oro Como antes Pero hay que llegar Al empate Mínimo Vamos a ver Ese Buena recuperación Vamos Vamos chavales Vamos Venga dos golitos más Minuto 69 Nos da tiempo Nos da tiempo Vamos equipo Vamos Bueno ahí Vamos story Estás haciendo un buen partido Tío Mira azulay Mira azulay otra vez Azulay No nos la ha quitado Vale Recuperación Primer palo No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Chicos 77 Ahí hemos perdido Una oportunidad de oro Eso no lo podíamos fallar Lo hemos fallado Vamos a ir muy justos De tiempo Pero muy muy justos De tiempo Y cuidado aquí Que nos la va a intentar hacer Buena Vamos a intentar otra vez Aquí esperar azulay No Pero porque te tiras No puede ser Otra vez Minuto 83 Esto se nos va a ir aquí Y la vamos a liar 86 87 Vamos chavales Vamos 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 No nos rendimos Vamos 24 Quedan 4 minutos Muy difícil Muy difícil Muy difícil Pero no nos rendimos Ese equipo No nos rendimos Vamos story Sube la bola Vamos story Di priet Di priet Vamos chavales Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Mirar el minuto Hemos empatado un 6-0 Esto es una locura Esto es una locura Estoy temblando No Lo siguiente Creo que es de las mejores legend Que estoy jugando Hasta ahora mismo Vale Vamos a intentar no liarla Pases seguros Acaba de vibrarme el móvil Eso es cuidado No ha pasado No ha pasado El balón Cuidado Ahora hay que defender bien esto Del año No se que haces por esa zona Pero vale No pasa nada Vamos 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 Un poquito más arriba No No Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Miro con 3-miro Va la azul Aguantamos Aguantamos el desmarque Di priet Aquí está Falta arbitro 117 Mirarme Estoy temblando Puede venir un golajo No se si jugarme la un pase En este caso Está aquí Di priet Vamos a ver Que mal Que mal Que mal Familia Que mal Que mal Nos vamos otra vez A gol De oro No gol de oro No nos vamos a penaltis Otra vez Vamos a ver si tenemos suerte Paramos el primero Mira derecha Así que va a tirar izquierda Que cortita Tío Que cortita No entiendo esto Antes la verdad Es que los porteros Paraban como más Noto que ahora Pues Es más difícil Parar un penalti Antes simplemente Pues marcabas hacia un lado Y ya te marcaba Vale Vuelve a mirar a la derecha Voy a tirar izquierda otra vez Y me la tiro otra vez al centro Esto es un Vacileo Es la primera vez Que veo que El rival me tira penaltis Al centro Pero bueno Mientras nosotros No fallemos nuestra técnica Tenemos posibilidades Vale Voy a tirar una izquierda Otra centro Me la voy a jugar a la derecha Son Vas a fallar Tío Y no No fallas Tío No fallas Tío Esto no puede ser Cuidado Porque aquí la podemos liar Un fallo de cálculos Puede ser una eliminación Y en este caso Saeli No falla Grande Saeli Tío Yo no sé dónde tirarme Chicos Me he tirado una derecha Otra izquierda Uno centro Me los atiran En todos lados Espera aquí Y nada Tío Encima un toquecito sutil ¿Qué está pasando? Tío ¿Qué está pasando? Esta ley No me la quieren dar De hecho Como habéis visto Estamos peleándola hasta el final Mamma mía Mamma mía Tira derecha A ver dónde tiras Dónde tiras Venga va Me la voy a jugar derecha Vamos Se lo ha fallado Se lo ha fallado Se lo ha fallado Vamos Tranquilización Nos tranquilizamos Nos tranquilizamos Vale Centro No nos ponemos nerviosos Y en este caso No fallamos Chicos Pasamos de ronda Brutal Y esta Pedazo De ley Brutal Hasta ahora mismo Encima no se peta Llegamos a la final Me da igual Si en la final Se queda petado O no Al final del partido Me da igual Si ganamos O no Creo que vamos a ganar No podemos perder esto Después de estos dos partidos Que son flipantes Por cierto Aprovecho para deciros Si no estáis suscritos al canal Os invito a que os suscribáis Y si no estáis dándole like Ya a este vídeo Después de estos partidos Tenéis que darle Antes de que empecemos La final Contra el señor Tony Tony Macaroni Espero que Eh Nos dejes ganar esta final Vale Uff 9 y 15 de media Esto No puede ser No puede ser Chavales Esto va a ser Un vídeo Epiquísimo Tíos Epiquísimo Vamos a ver que juega Tiene un Messi Un faraón Van der Will Mombo mío Y encima juegan Todos por la misma banda Por la que yo suelo atacar Así que va a ser Difícil Pero no Imposible Hay visto el segundo partido Que hemos impotado Justamente al final O sea Una Verdadera Locura De partidos Tíos Vale 0-3 Vamos allá otra vez Vamos a ver si la final Es un poco más tranquila Vamos a intentar meter Los goles rápidos Y intentar disfrutar Un poquito más De El Fútbol Vale En este caso Vamos a intentar Colarnos por aquí Árbitro Penalti Aquí en tu casa En la mía En la de todos Y te acabas De pasar ese Penalti Por Vamos a intentar Ahí el desmarque de Azulay Al primer palo Buenísimo Buenísimo Como habéis visto Chavales Podéis aprovechar también El primer palo En este caso Voy a dejar la repetición Para que lo veáis Vale Mirar el primer palo Vemos que Tanaka Da un paso primero A la derecha Atentos aquí Del paso a la derecha Y cuando da el paso Pueden jugarte La primer palo Porque Funciona también Vale Cuidado aquí Madre mía Como han salido De fuertes Cuidado aquí Que le he liado Buena Tanaka Buena Tanaka Yo sé que hay Un Uno de nuestros Suscriptores Que Está muy contento De verte En la portería Y haciendo estas Paradas Que estás haciendo Vale Buen pase Que se cuela Ahí para esa Elia Ahí está Azulay Y Azulay No vas a fallar Tío Es que Azulay Es Pura garantía De cara Al gol Tengo que decir Que el otro día Me falló En un partido Un montón De goles Pero Eso pasa Una vez Cada mucho Vale Aquí tenemos Otro Madre mía Que acabo De coger Y estos Nos metimos Con el 3 3 Antes de terminar La primera parte Nos concentramos Tranquilizamos Las pulsaciones Que ahora mismo Las llevo Por las nubes O sea Recuperamos Bien Ahora tenemos Todas las de Ganar Y no las de Perder En este caso Minuto 46 No sé si nos va a llegar Vamos a intentar Llegar allá A ese pase Y ojo Falta No Al final De la primera parte 3-3 Y ahora chicos A Intentar aguantar Por cierto Chavales Que Ha pasado Con el tema De Messi Tíos Me he quedado De piedra O sea No veía yo Jugando a Messi En otro equipo Que no fuera El Barcelona Y la noticia Cuando salió Me dejó Tremendamente Helado La verdad Es que Yo Como Persona Que le gusta Ver el fútbol A mi Messi va a dejar Un hueco Enorme En la liga Igual que cuando Se fue Ronaldo Y en este caso Simplemente Pues Desearle Lo mejor Que disfrute Donde vaya Que Que bueno Esa rivalidad Que tenía con Cristiano En su día De que Es que Cristiano Había ido A otros equipos Y es que Cristiano Había tal A ver si ahora Pues bueno Eso también Lo pueden solucionar Y nosotros Lo que tenemos que solucionar Es un gol Rapidito Para empatar Este puede ser bueno Que está Dipriete Que hace un desmarque brutal Nos ponemos por delante Más tranquilo Messi Nos ha escuchado Y nos ha mandado Su buen fútbol Y nada chicos Ya estamos aquí en la final Nos hemos puesto por delante Tengo que decir Que Parece un poquito Más relajado Vale Lo que si rival Vaya Pase Y si bueno Está relajado Y yo lo pongo Pues un poco más tenso Pues como va a pasar Ahora mismo Que aquí está sala Y madre mía La que nos acaba De meter Es que no puedo No puedo ni relajarme En la final Tíos Qué duro Vale Importante Ponernos por delante Por lo que pueda pasar Así que Vamos a intentar Jugar buen fútbol En este caso Parece que estamos bien Vale Recuperación Buenísima De Di Prieti Buenísimo Chicos Buenísimo Nos volvemos A poner por delante Minuto 86 Jugamos con cabeza No dejamos Que sus futbolistas Fuertes En este caso Como Salah Toquen mucha pelota Y simplemente A esperar nuestra Oportunidad Si llega Y si no llega Cortarle las oportunidades Porque Cuidado aquí Que me va a vibrar El móvil Eso iba a ser Gol Y no ha sido Y aquí chavales Nos ponemos Campeones De esta Legend Que ha sido De locura Yo creo que Podéis decírmelo En los comentarios Pero yo creo que ha sido Una de las mejores Legends Si no la mejor Legend Que hemos visto Aquí En el canal Tengo que decir Que Daniel Te has coronado Con este reto Me lo he pasado Que flipas De verdad Muchísimas Gracias Por este super reto Y simplemente Chavales Si queréis probarlo Probarlo Si queréis mandarme Cualquier vídeo Podéis mandármelo Y podemos comentarlo Aquí en el canal Como hicimos Y chavales Os animo A que Lo juguéis De esta forma Y la verdad Es que es una Legend apoteósica He temblado Como el que más La final Estaba como más tranquilo Porque después De los dos primeros partidos Era una locura Y en este caso Chicos Simplemente Deciros Que de esto se trata ¿Vale? De disfrutar el juego Como lo acabo de disfrutar Yo Y simplemente Pasarlo bien Que para esto Es lo que vale Los videojuegos Así que Nada chavales Aquí tenemos Trece cartitas Para nuestro compi Chris Vamos a dar para atrás Por cierto El tema De las De las Ofertas Estas pueden ser Interesantes Sobre todo Quince euros Seis cartas legendarias Sabéis que Van Der Will Y San Maquin Aparecen En las En los torneos Pero bueno Ojito Porque estas Son más interesantes Que estas últimas Que han puesto Que no valen para nada El tema de De aquí He visto varios Varios fallos ¿Vale? Es un jugador Que sabéis Que me encanta Tiene Pues tanto Disparo Como sprint Y en este caso Es aguante No reflejos Así que El que El becario Que ha hecho esto Por favor A la calle Miniclip A la calle ¿Cómo le ponen reflejos Al señor Ragnar Tío Esto es una falta De respeto A Ragnar Y a todos Los vikingos En este caso Vemos que Han puesto Pues no sé Chicos Me parece Que todo helado Ahí Nieve Por un lado Los símbolos Ahí De los De los vikingos Vemos ahí A Halan Helado En la parte de arriba Y luego nos ponen La equipación De Fire Pero si este Tendría que ser Algo de la nieve O algo así Azulito Tío De Fire Tío No lo entiendo No lo entiendo Pero bueno chicos Simplemente Hablar un poquito De las ofertas Muchísimas gracias A todos Por haber visto El vídeo Por darle like Suscribirse Si no estáis suscritos Y nos vemos En el próximo vídeo Familia Adiós